Empieza tu día con esta deliciosa y saludable receta de ensalada de atún. ¡Cheers! Ahora vamos a empezar a preparar nuestra ensalada. Voy a utilizar dos pepinos ingleses. Una vez listos, transferimos todo a un platillo redondo. Yo estoy usando uno de tres cuartos. Luego voy a cortar tres jitomates. A mí me gusta picar todo en trozos pequeños. Un jalapeño y le voy a quitar todas las semillas. Una cebolla morada. Un manojo pequeño de cilantro. Y también voy a usar una lata de elote. Una vez que tengamos todas las verduras listas, agregamos el jugo de un limón. Sazonamos con sal, pimienta. Ahora podemos agregar el atún. Estoy usando 10 onzas, a las cuales ya le saqué el agua. Por último, añadimos cuatro cucharadas de mayonesa. Mezclamos hasta que esté bien combinado. Con esta cantidad de ingredientes, puedes servir de 8 a 10 personas. Ahora llegó el momento de la verdad. ¡Cheers! Y ahí lo tienen. Una deliciosa ensalada de atún. ¡Gracias! ¡Gracias!